¿Qué tal? Mi nombre es Alonso Monrique, estamos nuevamente en el canal de Somos Locales Perú junto a un grande Tundé en Aoro. Cuéntanos Tundé, ¿cómo te estás preparando en la cuarentena? ¿Cómo te está yendo en estos días? Cuéntanos un poco. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alonso, por el momento estoy pasando mi cuarentena, lo más tranquilo, mi familia, tratando de hacer mis ejercicios, leer un poquito, veo un poco de películas, tratando de aburrirme, ¿no? Intentando de ocuparme en algo, también en algo un poco de cocina, hago un poco de queque, algunas cosas, ¿no? Tratando de ocuparme y no estar aburrido en casa. Claro, y es la idea, ¿no? Quedarnos en casa, guardar la cuarentena para poder, hasta que pase toda esta conyuntura y poder volver al fútbol ya muy pronto. Cuéntanos Tundé, David fue el que te retó, el profe David Pinedo te retó, recordemos que él hizo 15 preguntas, entonces la idea es que tú lo puedas superar. ¿Conoces un poquito del reto de los 120 segundos? Bueno, un poquito, pero por eso estás acá, para que a mí, ¿no? Claro, a ver, te explico rápidamente, excelente, excelente, te explico rápidamente de que trata este juego de 120 segundos, el reto trata de que en estos 120 segundos yo te voy a hacer preguntas aletorias y tú vas a responder de la manera más rápida posible, ¿estamos? La idea es superar a David, ¿estamos? Y al final del video vas a poder retar a dos amigos tuyos, compañeros que hayan jugado contigo, ¿estamos? Listo, entonces empezamos con el reto en 3, 2, 1, ¡va! Listo, entonces empezamos con el reto en 3, 2, 2, 2, 1, ¡va! Mejor temporada Listo, entonces empezamos con el reto en 3, 2, 1, ¡va! 2011, 2012 Mejor jugador del mundo Listo, entonces empezamos con el reto en 3, 2, 2, 1, ¡va! Si te dieran la oferta de la U Alianza Cristal, ¿a cuál irías? A la U Define en una palabra el campeonato logrado con el Carlos Stein Bueno, soy campeón Copa Libertadores o Champions Champions Ídolo de pequeño Harry, Thierry, Harry, el francés El mejor jugador en tu puesto Neto El mejor director técnico para ti, ¿quién es? Guardiola Ganar un mundial o balón de oro Ganar un mundial ¿Desearías haber jugado por tu selección? Sí A qué edad llegaste al Perú A los 20 años Describe en una palabra tu juego Rapidez y fuerza El estadio más lindo que hayas jugado Monumental Estadio más complicado Matute Un club donde estuviste más cerca de jugar Cluj de Nápoca, Rumania ¿Alguna vez te han expulsado? Sí ¿Qué provincia del Perú te gusta más? Chiclay Si te digo yo el Solano ¿Qué es lo primero que piensas? Gran persona, grande Entregador Tu mejor gol Y Matute ¿Quién ha sido para ti el defensa más duro de pasar? Calván Listo Acabo de terminar el reto de 120 segundos Tundé Conjunto a Tundé en oro Has hecho 20 preguntas Cosa que ya lo superaste Por demás al profe David Pinedo ¿Qué tal Tundé? ¿Cómo lo has pasado en estos 120 segundos que hemos estado haciendo el reto? Muy bien, muy bien Muy divertido ¿Cuál ha sido para ti la pregunta más difícil? Uff Alianza Cristal y Lau ¿Y qué equipo? Esa ha sido para ti la más difícil Sí, sí Sí lo anotamos un poco Porque Te quedaste pensando Y de ahí Lanzaste la respuesta Ahora Al final del video Vas a poder retar a dos personas Para que puedan hacer el reto A ver si te pueden superar estas 20 preguntas que has hecho tú Estamos Anda pensando ¿Quién vas a poder lanzar? Ahora pasamos al segundo segmento Que son cinco penales Que son cinco preguntas A la historia del público Que lo ha hecho Estamos Y que te vamos a preguntar a ti ¿Listo? Perfecto La primera pregunta En la Copa Perú 2019 Donde campeonas con el Carlos Stein Cuéntanos ¿Cuál tú crees Que fue el camino Que tomó todo el plantel Para llegar a ese logro? El camino que cogió Que el plantel fue la unión ¿No? Claro Fue un equipo muy unidos Tomamos decisiones Juntas O que en algún momento O que en algún momento Querían romper el grupo Pero fuimos tan unidos Que fue muy difícil Para poder romper ese grupo Entonces Eso creo que fue el camino Que ese grupo Que hemos cogido Que elijimos Claro Para lograr el objetivo Fue una campaña Yo sigo mucho La Copa Perú Fue una campaña fuerte Para el Carlos Stein Contra rivales De potencia Y que Dado los partidos Ustedes lo empezaron a superar Con resultados importantes Y lograron un ascenso ¿No? ¿Cómo te sientes De estar en ese plantel Tan unido Como nos comentas? Bueno Fue un campeonato Como tú has dicho Muy duro Muy complicado Muy polémica también Claro ¿Entiendes? Porque Porque Sabemos Ahí como Dos partidos Que Hemos ganado En mesa Aunque Esta es la regla ¿No? Claro Esta es la regla Pues toca Toca peber Y nosotros Cumplimos la regla Y Por eso Pudimos Hacer sus reclamos En mesa Pero es parte De juego ¿No? Y Y no solamente Eso Pudimos Estuvimos Un equipo Luchado Desde el principio Campeonando Desde distrita Provincial En plenamental Ganando En cancha Es un poco Complicado Había momentos Adversas Pudimos Superarlo Y por eso El equipo Pudocampeonado Claro Muchísimas gracias Ahora pasamos Al segundo Penal Y nos Indican Ok ¿Tú qué opinas De Ñol Solano Como profesor? ¿Qué aprendiste De él Y qué experiencia Te llevaste Ese año? Bueno Con Con Solano Fue Un Como te Un buen Para mí Un técnico Que 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 le gusta Trabajar A veces Hay técnicos Que Que las cosas No les gustan ¿No? Claro Pero Puro Puro Aprender Vaya Técnicas De De Pegar Las pelotas ¿Entiendes? Porque A él Le gusta Mucho Mucho Lo que Es El tema De De Control Y Dar Así Bien ¿Entiendes? Él Es una Persona Simple Y Correcta Que Te Diga Las Cosas Como Son Y Y Bueno Aunque Como Como Vuelve Dició Los No Lo Acompaña Como Un accidente Persona Muy Bien Y aparte De eso Que tuvo Un gran Trabajo Con la Selección Este Acompañando A ese Plantel Que Bueno Nos Llevó Al Mundial Y Por Algo Estuvo En Ese Puesto Exacto Listo Vamos Al Tercer Penal Tunde Algo Que Nosotros Queremos Saber En Este Penal Tú Como Delantero Y Jugador Experimentado ¿Qué Recomendarías A los Menores Que Se Están Formando En Tu Posición ¿Qué Tips Le Darías Para Que Puedan Mejorar Como Delanteros Trabajar Trabajar Tenga Una Vida Sana Y Disciplinado Primero Segundo Ser Un Jugador Que Puede Sacrificar Su Tiempo ¿Me Entiendes? Y Tercero Entrenar Entrenar Siempre Lo Que Es La Definición Y No Solamente La Definición Un Delantero Necesita Fuerza Y Velocidad Y Yo Creo Que Para Ganar Eso Un Delantero Debe De Tener Un Entrenamiento Extra Claro Entonces Mi Consejo Para Para Esos Jóvenes Es Entrenar Sacrificarse Y Ser Disciplinado Para Poder Mujer Y Ser Un Delantero Muy Bueno ¿No? Más Que Yo Y Más Que Muchos Claro Muy Buen Consejo Tunde Es Verdad Muchísimas Muchísimas Cosas Hay Que Trabajar A Los Chicos Menores Porque Los Menores Creen Que Ya Con Tal De Hacer Un Gol Dos Tres Goles Y No Ni Entrenar O Quizás No Hacer Los Exercicios Ya Son Unos Jugadores O Son Futuros Jugadores Y Esa No Es La Idea Y Está Muy Claro Lo Que Tú Indicas De Que Hay Que Trabajar Mucho La Parte Técnica La Parte Física Entonces Es Muy Importante Ese Complemento Con Lo Que Seguir Trabajando Y Seguir Mejorando Y Es Muy Importante Lo Que Estás Comentándonos Ahora Pasamos Al Cuarto Penal Y Nos Indica Cuéntanos Cómo Llegaste Al Carlos Stein Cómo Fueron Los Inicios Bueno Tuve Carlos Stein El Año Pasado Inició Una Campaña Una Inversión Una Campaña Como Puedo Dicir Un Fracaso No Claro Invitieron Mucho Y El Equipo Al Final No No Pudo Llegar Ese Objetivo Exactamente Entonces Tuve Otras Oportunidades O Otras Ofertas Pero Eligí Porque Yo soy Una Persona De Retos Y Yo Dije Ya Listo Acepto Tu Reto Hablamos Y Dij Mira Vengo Acá No Para Participar Quiero Llegar Hasta Hasta La Final Claro Por eso Estoy viniendo Acá Y Con ese Reto Igual Que Mis Compañeros Con El Técnico Y Empezamos Y Bueno Por Lograr El No No Entonces Feliz Y Yo Gracias A Dios Por Lograr Ese Objetivo Y Fue Un Campaño Dicho Se De Paso Al Principio Como Estábamos Hablando Fue Un Campaño Y Eso Es Importante Yo Creo Que Mucho La Unión De Un Plantel Es Lo Que Hace Y Refleja Lo El Plantel Unido Es Más Fuerte Que Muchos Equipos Preparados Exactamente Exactamente Y Yo Creo Que También Reflejo En Algunos Equipos En La Copa Pero Se Notaba Que Era Un Unido Como De Mariano Y Aguagamba Un Equipo Bien Unido Y Yo Dije Pucha Ese Equipo También Es Un Equipo Que Va Ser Muy Difícil De Hortalus Y Nosotros También Fueron Equipo Muy Unidos Y Tomamos Decisiones Como Te Dije Puede Dice Las Cosas No Compañe Al Quien Quiera No La Cares O Que No 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 Exacto Listo Donde Pasamos Al Quinto Penal Eeeh Nos Pregunta Que Se Sintió Llegar A Universitario De Deportes Eso Cuando Llega Eso Fue Mi Objetivo Eso Fue Mi Meta Y Llega A Un Club Gran entonces era una gran emoción, porque trabajé para eso, trabajé mucho, muchísimo, hice un trabajo extra, se lo digo extra, hay gente que no sabía, hizo doble esfuerzo, porque en Golfersol había temas económicos, había muchas cosas dentro del plantel que era un poco complicado, pero yo tenía un objetivo, tenía una meta de hacerlo, porque yo vivía haciéndolo, entonces cuando tuve la oportunidad de hacer cambios de la U, no solamente de la U para los equipos, fue una gran emoción, y por fin, sí, yo gané un nombre en este país, llegando a un equipo grande, y pude lograrlo, entonces fue una meta cumplida, y gracias a Dios, y otra meta que iba a cumplir, pero por la lesión no se dio de jugar la Champions, aunque estaba a un paso, pero no se dio en su momento, y bueno, seguía trabajando e intentando hacer lo que más me gusta. Y claro, como tú nos indicas, mayormente los jugadores estamos expuestos a lesiones que pueden no permitirnos hacer lo que queremos mayormente, y bueno, más que todo, como tú indicas anteriormente, siempre es tratar de trabajar, de que aunque te pasen cualquier cosa, tú seguir adelante, y no bajar los brazos, o como tú nos dices, mi objetivo era llegar a la U, o llegar a un equipo grande en Perú, y lo lograste a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de trabajos extras, como tú nos estás comentando. Listo, Tunde, muchísimas gracias, antes de irnos, ¿qué tal la pasaste en este segmento con Somos Locales Perú? Cuéntanos un poco, ¿qué tal la pasaste? Bueno, me pasé muy bien, fue, es un poco de, 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 de diversión, salud, como yo tiene, es un buen segmento, eh, reto a, a los nombres que... Ah, claro, tienes que decirnos todos nombres, a ver, ¿a quiénes vas a retar, Tunde? Cuéntanos. Igual está a Heavy Gambo, jugador de Sponbancario campeón de fin nacional. ¿Ya? Heavy Gambo, Costa Machilén, y también a Yoshimar Vargas. Yoshimar Vargas. Claro, estuvo contigo en la U. ¿Para qué? ¿En ese año, verdad? Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, Tunde, vamos a hacer esto. este vídeo tiene que llegar a 60 likes estamos 60 likes y 30 suscriptores estamos para hacerle el reto a las dos personas que has indicado este que vamos a ver si te pueden superar uno estamos donde esto es donde muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por haber aceptado el reto este agradecer también a david por medio de este de este vídeo que te reto y puedo decir que conoce una persona muy 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 y esté muy respetuosa y hemos podido hablar de lo mejor muchísimas gracias te agradecemos de parte del canal de somos locales perú espero que sigas en casa como luego a todos quédense en casa que la pasen bien y espero que te haya divertido en este segmento muchas gracias muy bien listo listo muchísimas gracias hasta luego chao chao y y y y y y Gracias.